El día de hoy la delegación de peruanos encabezado por la periodista Luz Basalar estuvo presente en la ceremonia al expresidente Salvador Allende allá en Santiago de Chile donde participó el presidente Manuel López Obrador de México también estuvo presente el presidente colombiano y la verdad que el presidente Manuel López Obrador se acercó a saludar a la delegación peruana le estrechó la mano a la periodista Luz Basalar eso demuestra la humildad del presidente mexicano vamos a ver pasajes pues como Manuel López Obrador el día de hoy en esa gran humildad que le caracteriza se acercó a saludar a la delegación peruana ¡Hablo! ¡Amigo! ¡El Perú está contigo! 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 ¡Hablo, amigo! ¡El Perú está contigo! ¡Hablo, amigo! ¡Cuida a nuestra primera dama! ¡Hablo, amigo! ¡El Perú te ama! ¡Hablo, amigo! ¡El Perú está contigo! ¡Hablo, amigo! ¡Hablo, amigo! ¡Hablo, amigo! ¡Gracias! ¡Hablo! ¡Hablo, amigo! ¡El Perú, el Perú está contigo! ¡El Perú está contigo! ¡El Perú está contigo! ¡El Perú está contigo! ¡El Perú está contigo! ¡Hablo! ¡Hablo unas palabras para las redes sociales! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Dictadura sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Ya está la delegación del Perú expresando. ¡Dina asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Legre, bella, bella, bella! ¡Petro, Petro está buscando, fue a pasar la lengua! ¡Para la venga! ¡Para la venga! ¡Por la venga! ¡Sí! ¡Para la venga! ¡Para la venga! ¡Preparen de agenda! ¡Para la venga! Marisol Albite y Samlo te amamos Bien hermanos Amigo, el Perú está contigo Petro, amigo, el Perú está contigo Petro, amigo, el Perú está contigo Petro, amigo, el Perú está contigo Presidente, Presidente, una palabra por favor Al pueblo peruano, una palabra Presidente Gracias, gracias Presidente Gracias Amlo, gracias Amlo, te amamos Gracias, gracias Amlo No te quiero defender la democracia Lupa Salar, un abrazo ¡Más de 80 m******os! ¡Y nadie dice nada! ¡Más de 80 m******os! Gracias, hermano, un abrazo a México Gracias, 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 México